La Marina de Guerra del Perú lanzó una iniciativa para mejorar la Plaza Grau o más conocido como Ovalo Grau, donde se erige una estatua del Caballero de los Mares ubicado en pleno centro de la Suara. Para ello, en conferencia de prensa, el comandante de la primera zona naval de Piura contra Almirante Percy Pérez hizo la convocatoria a estudiantes de arquitectura de las diferentes universidades de Piura a presentar sus proyectos y el mejor será escogido para remodelar la mencionada plaza. Estamos preparando los términos de referencia para convocar un concurso arquitectónico para recibir de los estudiantes piuranos de arquitectura propuestas para poder poner en valor la Plaza Grau. Entonces lo que vamos a hacer es preparar unos términos de referencia que ya están en proceso y luego convocar un concurso. El alto mando oficial dijo que tras ello un comité formado por diferentes instituciones se encargará de elegir la mejor propuesta, que tendrá que estar lista para este 27 de julio, fecha donde se conmemora el natalicio del almirante Miguel Grau. En tanto, el presidente Promarina José Rodríguez aclaró que la remodelación solo incluye los alrededores de la plaza, más no el monumento central. No vayamos a pensar que el monumento central se va a tocar. No, eso es intangible. Se podrá mejorar bajo algunos aspectos externos, pero no se va a tocar. Lo que se va a hacer es los alrededores de la plaza, el mejoramiento, como ustedes han escuchado, igual de algunas bancas, la iluminación, el piso. Aquellos estudiantes interesados tienen un plazo no mayor de 30 días para presentar sus propuestas que incluirán mejorar la plaza con cambios de pisos, iluminación e infraestructura. En cuanto se tenga definida la propuesta ganadora, se solicitará el apoyo de la empresa privada. Cabe mencionar que hace 75 años no se le da una remodelación a esta plaza de Grau. ¡Gracias!